Hola, somos María Magdalena, una marca de cosmética natural certificada. Creemos que el cuerpo es la expresión de uno mismo. Como sabemos que la piel se alimenta de lo que ponemos sobre ella, fomentamos un encuentro cotidiano con el cuerpo de una forma natural. Diferentes investigaciones confirman que el cuerpo también se contamina a través de la piel. Cada vez más gente elige productos naturales y ecológicos, tanto a nivel mundial como nacional. Respondiendo a esta problemática, María Magdalena ofrece una línea de productos de primera calidad y sus fórmulas naturales están certificadas por la Organización Internacional Agropecuaria. Durante el 2017 nos dedicamos a encontrar la mejor materia prima de origen nacional y desarrollamos cuatro productos para humectar y nutrir la piel. Actualmente estamos desarrollando nuevas fórmulas para complementar y enriquecer la propuesta original. La comercialización la hacemos a través de comercios dedicados a la salud. También contamos con una tienda online con envíos hacia todo el país. Mi nombre es Sofía, soy licenciada en farmacia, trabajo en un laboratorio de cosmética donde elaboramos productos cosméticos para diversas marcas. Actualmente estamos desarrollando en conjunto con María Magdalena productos nuevos en donde reemplazamos compuestos químicos sintéticos que actualmente se usan en la cosmética tradicional por sustancias alternativas que nos permitan elaborar productos naturales. Siempre manteniendo la calidad que actualmente uno puede encontrar en el mercado. Mi nombre es María Paz, creadora y socia fundadora de María Magdalena. Me enfoco en el desarrollo de la comunicación y el lenguaje visual y estético de la marca. Soy Andrea, creadora y socia de María Magdalena y responsable del área de marketing y ventas. Mi nombre es Magdalena. Hace seis años hice mi primer huerta y desde ese momento empecé a descubrir la importancia de la biodiversidad y las propiedades de las plantas. A partir de ese momento empecé a hacer productos para el cuidado de la piel como si fueran alimentos. Hoy me encargo de la coordinación y la dirección ejecutiva de María Magdalena. Las inversiones futuras serán destinadas al desarrollo de nuevos productos, registro de fórmulas, compra de insumos y asesoramiento en marketing y comunicación. Queremos obtener este recurso porque nuestro deseo es seguir creciendo en esta dirección para que cada vez más personas puedan elegirnos. Gracias. 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 Gracias.